Ciudad Real acoge desde hoy hasta el próximo miércoles una fiesta en homenaje a los hosteleros. Se trata de unas jornadas organizadas por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo para celebrar Santa Marta, la festividad de la patrona de estos trabajadores. Esto siempre ha sido una fiesta de la hostelería. El propio trabajador de la hostelería, autónomo, se ha liberado mucho ese día, se ha podido divertir, hacer cosas que los demás quizás hacen los fines de semana, como una carrera de sacos o, en este caso, hemos elegido otro tipo de juegos. Y, en definitiva, compartir un poco la armonía de estar juntos y, al mismo tiempo, divertirnos. Durante estos tres días se realizarán catas de vino, concursos de corte de jamón o preparación de zurra o limona. Como novedad, también se desarrollarán unas olimpiadas en las que los hosteleros de la región demostrarán su habilidad tirando cerveza o llevando bebida. A mí lo que más me divierte es ver la carrera de camareros, la verdad, porque hay que combinar habilidad, elegancia y equilibrio. Y, bueno, fuerza física no es necesario que sea especial. Según el presidente, la asociación se ha fortalecido y está saliendo del bache en el que se hallaba inmersa. Vamos ya saliendo de ese bache de la CBC PYME, donde todo el mundo embarrancó, porque embarrancó la propia CBC PYME, y estamos empezando a notar un poco de fortalecimiento propio. Como ya la gestión la hacemos nosotros de forma directa, ahora no hay ese temor a que nadie nos pueda, digamos, administrar mal o gestionar mal. No faltará tampoco el concurso de Pistó, así como la cena de hosteleros, que se celebrará este miércoles y que reconocerá la labor de algunos hosteleros de la provincia. Gracias por ver el video.